Al general Enrique Martínez López, es comandante de la decimonovena región militar que tiene asiento en Acapulco. Señor general, muchas gracias por contestarme. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Gusto en saludarle. Igualmente, gusto en saludarle. Dígame, ¿qué reporte tiene usted de lo que está pasando en Acapulco y cuáles son los apoyos que está dando el ejército? Bueno, el reporte en forma general en la zona este, lo que es la zona diamante, la zona de llano largo, la poza, el coloso, es una inundación. La caída de agua durante cuatro días hizo que crecieran los márgenes, sobre todo de la laguna de Tres Palos y inundó esa zona en varios sectores, hasta un ochenta, dos metros, en otros un metro. Hemos estado evacuando al personal de ahí, a los albergues ya establecidos, se estableció un nuevo albergue en lo que es Mundo Imperial, en la expo del Mundo Imperial, ochocientas personas tenemos ahí. Y ahorita tenemos trabajando nueve mil doscientos cuarenta y cinco elementos. Son tres mil noventa y cinco de Sedena y seis mil cuarenta y nueve de seis mil cincuenta de Guardia Nacional. Tenemos trescientos seis vehículos y dos lanchas tipo Zodiac inflables. Vienen de la Ciudad de México ahorita la fuerza de apoyo contra desastres y personal del batallón de atención de emergencias. Dos mil quinientas personas nos traen dos, dos cocinas comunitarias, nos traen ocho lanchas inflables, una tortilladora, dos plantas potabilizadoras de agua y despensas, motoniveladoras, maquinaria para poder hacer, pues ahora sí, el apoyo. En la parte central del puerto, sobre todo en las partes altas tenemos muchos deslaves y partes de caída de piedras, de inestabilidad de laderas. Hasta ahorita la situación se puede decir que se va a mejorar mientras la lluvia cese, al parecer ahorita nos dio un respiro con su llamada y el agua se vaya ahora sí que disminuyendo sus niveles y no se nos reslandezcan más los cerros. En la zona de Renacimiento también tenemos inundaciones, es una parte muy baja de la ciudad y ahí vamos a poner un albergue, un refugio temporal en las canchas del Deportivo Zapata. También vamos a poner ahí una cocina comunitaria y estamos esperando que nos lleguen las despensas para poder repartirle a la gente. El otro albergue o refugio temporal que vamos a poner va a ser en pie de la cuesta, ahí donde están las instalaciones de la 27 zona militar, que está menos afectado. Tenemos algunas caídas sobre todo de rocas o de lodo, de arena, de los cerros, pero es menor la problemática. Ahí donde están los albergues también ya estamos en condiciones, vamos a recibir el día de hoy un avión con despensas y ya viene en camino cuatro tractocamiones también con despensas por parte de la Secretaría de Defensa Nacional. Por parte del gobierno federal nos va a mandar la Coordinación Nacional de Protección Civil, también 10 mil despensas. En total van a ser 50 mil las que se pidieron en un primer lote para estar repartiendo. Afortunadamente, en la ciudad, en el puerto de Acapulco, la situación está tranquila, la gente está en sus casas. Sí, tenemos, incrementamos la seguridad en los centros comerciales, en las tiendas de autoservicio principalmente, donde ya coordinamos, hoy están abriendo para adquirir algunos productos, los que tengan esa posibilidad, y los que no, les estamos llevando despensas. Yo espero que a partir de hoy mismo podamos estar entregando. En algunos lugares donde la gente quedó aislada, como en Coloso, se les va a llevar comida allí. Estamos coordinando con el Estado, quienes ya tienen, pues listo, algo de apoyo que viene de chimpancinos. Sí tenemos problemas en las rutas para accesar. Tenemos cortes de carreteras hacia la costa chica, hacia la costa grande. Incluso aquí mismo, en el puerto de Acapulco, el viaducto Metlapil, que va hacia la zona de Diamante, está cortada una parte de la carretera por la misma agua que se rompió el asfalto. Al mismo tiempo, estamos dando apoyo en lo que fue Marquelia, Copala y Cruz Grande, se repartió en raciones, también se tiene un refugio, son menos personas las afectadas. Afortunadamente, se puede decir que la emergencia está pasando. Y tenemos un agrupamiento en el área de Cihuatanejo-Petatlán, donde también los efectos del agua fueron menores que en Acapulco, pero también hubo cortes a las carreteras. Uno de los problemas que tenemos, y que queríamos aprovechar su medio de comunicación, es que muchos de los puentes fueron rebasados por el agua y se han reblandecido las bases. Entonces, requerimos que evitemos al máximo el paso de vehículos o de mucha gente que quiera, hasta que no se puedan asegurar esos pasos. Hay algunos que, aunque se ve el puente completo, restringimos el paso, ya se cerró el paso, para evitar que vaya a haber una tragedia mayor. Estamos trabajando, ahora sí que a marchas forzadas, y esperamos que pronto podamos sacar de esta nueva tragedia. Bien, general, pues le aprecio mucho. Primero, todos los mexicanos reconocemos lo que están haciendo por la gente de Acapulco, que no sale de una para entrar a otra, no han terminado de salir de Otis para entrar ahora con John. Y la presencia siempre, siempre decisiva de las Fuerzas Armadas en estas tragedias, que, pues, yo no sé lo que está pasando, pero ahí está Acapulco, no acaba de salir de Otis, y viene John y la gente padeciendo y rescatando el ejército. Y es que es muy fuerte, general. Digo, pues, ¿qué le cuento a usted que está ahí, sí? Sí. Estamos atendiendo, ya no tenemos exactamente números, y sí tenemos un aproximado, porque muchas las rescatamos, y se quieren ir con familiares, otras las llevamos a refugios, pero el día de ayer fueron más de 2.500 personas a las que se les aladó a diferentes áreas, ¿no? Qué bueno que nos rescatamos. Seguimos así diariamente. Bernal, en general, ¿le parece si hablamos el lunes? Sí, con gusto, señor. Yo le mando un abrazo. Gracias. Que esté muy bien, buenas tardes. Es el general de división.